¡Papadilla! ¡No viste que me voy a mojar! ¡Hernando! ¡A ver si está! ¡Ahí vamos a darle! ¡Ahora hay que ver si la quiere! ¡Una pelea cabrona! ¿Esto tiene esos peines? ¡Tengo cinco peines! ¡Yo todavía estoy ahí! ¡Dios! ¡Cuatro, dieciséis y nueve! ¡No hay capaces que estén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yelvo! ¡No! ¡Para! ¡Yo voy a tirar la próxima! ¡Así que veré! ¡Te dejo diez más! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Cuatro, dieciséis! ¡Vamos! ¡Cuatro, dieciséis! ере dazu ¿Me cambiaste el frente? ¡ese lo que te dije! ¡es lo que te dije! ¡Está encima de ellos! zaga el magazine zaga raquilla para atrás, para que la bala salga y les enseño que esté limpio Ok, calmer down, holster French is clear